Échale familia Basurto hasta Barrio del Carmen Música Ta biga vixi kubayu ta nishikai sa tunyalo Xavi ischi nishanabe in tukunayokonji Konnishiu kousi yu naskandoi tabini Xa nyanda vixi kubayu konnishiu kishumei Xa nyakini nishibayu ni akandau kuntasiu yu Xa nyakini nishibayu ni akandau kuntasiu yu Xa nyakini nishibayu ni akandau kishusaxi Xa nyakoni kish Split Xacy nishigayu ni akandishu yu nishibabayu Xavi Carco Xúñalo Nacho Panichón Mose Tabián Dánichón Con Ninja Yo